En realidad, nosotros pensamos que las estrategias que se han venido estableciendo son positivas. Sin embargo, me parece que todavía hay muchísimo por hacer. Si comparamos los números de Morelia, de Puebla, con los nuestros, son cifras muy similares. Por ejemplo, en el tema de delitos del fuero común, la disminución de estos tres, en el robo domiciliario, en el robo automóvil, en el robo negocio, que también son muy sensibles. Sin embargo, luego viene el tema del crimen organizado con los asesinatos y todo este tipo de violencia tan alta, que son los que disparan la percepción ciudadana. Entonces, habrá que atender todos esos temas. La política que se ha desarrollado en Irapuato no es mala. Me parece que ha ido trabajando en los seis temas fundamentales que debe de atender toda policía. Sin embargo, hay que apretar más todo. Yo quiero preguntarnos los que hay en las mesas de coordinación. ¿Qué considera que ha fallado? A mí me parece que la mesa de coordinación puede ser una buena mesa de análisis de la problemática, pero que a la hora de la operatividad es ahí donde, primero, ¿quién tome el mando? A donde participan fuerzas federales, ejército, estatales, municipales. ¿Quién tome el mando? Y ha sido una discusión en ese sentido. A los militares no obedece a un civil. Es decir, las fuerzas del Estado están por los mismos. Entonces, yo creo que sí debería establecerse un comando único que permita esta operatividad mayor y la efectividad, ¿no? No basta simplemente mesas de análisis. Hacen falta mesas operativas o un comando operativo que determine cómo y dónde se hacen las cosas, ¿no? Porque si no, pues llega uno y hace lo que cree que debe de hacer. Llega el otro y cree que hace lo que debe de hacer. Y la verdad es que creo que las coordinaciones tienen que partir a través de las policías municipales y más redes. ¿Por qué? Es lo que menos me acuerdo. Yo quiero preguntar, Ricardo, si ya están planeando ustedes un rediseño de la academia de policía considerando los puntos de vista que se dieron en Morelia y lo que se quiere implementar aquí. Y también, ¿cuánto crecerá el presupuesto destinado a seguridad, al grupo de seguridad en general? Mira, la academia en realidad puede ser que sufra algunos cambios, sobre todo en las nuevas modalidades que se van a interpretar. Por ejemplo, el tema de justicia cívica, el tema de ahora la nueva estructura organizacional que va a tener, por ejemplo, la Secretaría y que en su momento presentaremos. Finalmente, una de las cosas que tiene que ver es que, por ejemplo, el tránsito municipal se deslinda en la próxima administración totalmente de seguridad pública y de mando propio. En fin, temas de capacitación sobre derechos humanos que tendremos que incrementar todavía. Temas de operatividad y de atención, de proximidad, perdón, ciudadana, yo creo que también sería algo que tenemos que incrementar en el policía. Hay un cambio paradigma en ese sentido del policía reactivo a más bien el policía cercano, pero no por ello menos efectivo. Probablemente ese tipo de cosas. En lo demás, me parece que la academia, a medida cuánto tiene una buena currícula, a lo mejor no la podemos perfeccionar. ¿Y sobre el crecimiento del presupuesto? Todavía no tenemos el último detalle del presupuesto. Lo que tardamos en el consenso.